Saludos, quien les habla es Juan Martín de la Cruz Coronado, representante del proyecto de silenizador solar de agua marina tipo frenes calonado. ¿Qué es este dispositivo? Este dispositivo lo que hace es una cosa simple pero fundamental, separa lo que es las sales del agua marina. ¿Cómo lo hace? Lo que hacemos es aprovechar la radiación solar como única fuente de alimentación del dispositivo para que ese dispositivo pueda brindar de 12 a 16 litros diarios de agua totalmente apta para consumo humano. Ese dispositivo fue pensado en las personas que no tienen acceso al agua potable porque según COSAPI uno de cada tres peruanos no cuenta con algo tan básico como es el agua. Mi experiencia en el Premio Proyecta fue la siguiente. Vimos de que el año pasado ganamos el concurso de ese autorado, nos dimos cuenta de que este proyecto podía solucionar la problemática del agua y comenzamos a buscar y fue ahí donde nos enteramos sobre el Premio Proyecta. Fuimos al Premio Proyecta, nos dimos cuenta de todas las posibilidades que hay para desarrollar una idea, una innovación a nivel universitario. Presentamos el proyecto, nos dimos con la sorpresa de que clasificamos. Clasificamos, luego de eso seguimos a las semifinales porque es todo un proceso y en las semifinales nos dimos con la grata sorpresa de ir al Centro de Convenciones de Lima como finalista del Premio Proyecta, lo cual fue una gran alegría. En esos tres días, gracias al Premio Proyecta nos pudimos acceder a ministerios, pudimos acceder a empresas y a gerentes. ¿Por qué? Porque esta empresa, porque esta idea queremos convertirla en una empresa que pueda dar tanto seguridad como agua potable para las personas que realmente lo necesitan, para esas personas que necesitan no tan solo mi proyecto, sino todos los proyectos finalistas que tienen un alcance a nivel regional y aún más allá. Es por ello que en el Premio Proyecta vimos, o en la final mejor dicho, vimos todo el apoyo que Proyecta nos dio conforme nos daban contactos con las empresas y los ministerios. Y es por eso que debo agradecerles por darnos la oportunidad de difundir nuestra idea y hacerle impacto social. ¡Gracias! Hola, mi nombre es Nilton Ramos Esteban, estudiante de Ingeniería Mecatrónica de esta universidad. He sido participante del Premio Proyecta Uni en su tercera temporada. Mi proyecto se llama HAMPI, una propuesta que busca llevar telemedicina a todos los rincones del país, en especial a las zonas más vulnerables del país. Lo que básicamente HAMPI hace es que lleva medicina a las personas más alejadas en el país, acerca especialistas, a los pacientes que más lo requieren, como es el caso de los niños y ancianos que sufren de la neumonías o de infecciones cardíacas en los lugares más olvidados, como es las sierras de Puno, las sierras de Huancabelica, en general, las zonas de la Amazonía que requieren mucho de nuestra atención como estudiantes de ingeniería y que necesitamos innovar para ellos. Mi experiencia a través de esta convocatoria de Proyecta Uni es que hemos ido aprendiendo durante el proceso de la convocatoria. Hemos tenido talleres que nos han enseñado a cómo estructurar nuestro proyecto, a cómo lograr contactos, a cómo emprender en muchos temas de emprendimiento como es en el caso mío en los emprendimientos sociales. También hemos aprendido temas de liderazgo que ha sido vital para generar un lazo de interconexión con más personas que formen parte de nuestras redes de contacto. Nuestro objetivo como grupo de JANPI o como proyectistas es que JANPI sea realidad, es que JANPI en unos años o a proyección hacia el 2021 llegue a impactar a millones de peruanos en las zonas más vulnerables del país. Invito a que los alumnos de la Universidad Nacional de Ingeniería, por el mismo hecho de ser ingenieros o futuros ingenieros, emprendan en solucionar los problemas que aún tiene el país, los problemas básicos, pensando en las necesidades de los peruanos. Creo que es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como estudiantes de promover innovación, de promover soluciones pensando en las personas tanto en las zonas rurales como en las zonas de Lima, en las capitales de provincias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Ordóñez, estudiante de la Facultad de Arquitectura, finalista del premio Proyecto UNI con el proyecto Fulkihuasi. El proyecto básicamente se trata de resolver la convivencia que tienen los habitantes de las zonas más calurosas del Perú, como son Yura. El proyecto hace uso de los recursos naturales, como son el sol, el viento, el agua y el reciclaje de los materiales ya existentes en estas zonas. Bueno, el proyecto nace del curso Taller de Investigación y Tecnologías, que se dicta el noveno y décimo ciclo en mi facultad. De ahí, con un año de investigación y estudio de este proyecto, lo presenté en Proyecto UNI, pasó la primera etapa, hice un informe, resumen, pasó la siguiente etapa, donde hicimos un video explicativo de tres minutos y pasamos a la etapa final en la Expoferia del Centro de Convenciones de Lima, donde podemos explicar al público en general de qué se trata el proyecto. En estos tres días, la Expoferia nos dio una ventana de poder mostrar nuestro proyecto hacia muchos usuarios que se benefician con esta solución que planteamos. Bueno, siguiendo con lo que es el proyecto, estamos trabajando con una ONG en conjunto, se va a construir un prototipo y después, viendo los resultados, vamos a añadir y mejorar el diseño para ya plantearlo en una comunidad peruana donde se necesita resolver estos tipos de problemas. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Hola, mi nombre es Julio Barrios, soy estudiante de la carrera de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería. He ganado el premio de Papers, el concurso de premio Proyecta Uni, titulado Energética y propiedad estructural de dos antioxidantes fenólicos, que es el tirosol y el hidroxitirosol. Este paper fue publicado en la revista de Sociedad Americana, más o menos con un índice de impacto de 2.87 y trata sobre esta investigación. Es un estudio teórico y experimental de determinar propiedades termodinámicas de esos antioxidantes. Por la parte experimental hice un análisis por calorimetría diferencial de barrido, con calorimetría de combustión y por otra parte hice micro calorimetría de Calvet. No solamente hice una parte experimental, también hice una parte teórica, como mencioné, donde utilicé metodologías de química computacional, que es la DFT y el Avinitio, que fortalecieron mis datos experimentales, para así poder tener una propiedad que mide la capacidad antioxidante de estos compuestos, que es la energía de distribución de enlace. Y gracias a este parámetro que pude medir, pude decir que el hidroxitirosol es más eficiente que el tirosol. Y así poder medir más antioxidantes más aquí en el Perú, ya que es un país rico en productos naturales y tiene muchos más antioxidantes para descubrir y poder determinar las propiedades. Ya no sólo de manera experimental, sino también de manera teórica. Por otra parte, todo ese trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo de mi asesora, que es la profesora Ana Valderrama, un coasesor que es un profesor de España, que es Juan Dávalos, y también la parte institucional, que es el vicerrectorado de investigación, que me permitió hacer pasantías y mejorar esta investigación. Y finalmente, agradezco a Premio Proyecta Uni por motivar la investigación, el emprendimiento y la innovación con estos pequeños logros o incentivos que nos dan a nosotros para poder mejorar y seguir participando en este camino de la investigación. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Mi nombre es David Alexis Castillo, estudiante de ciencias de cuarto ciclo y soy el representante ganador del segundo puesto de Premio Proyecta Uni por el proyecto Mecanismo Autosustentable de Comunicación Inteligente Masi. En la primera etapa de Premio Proyecta Uni nos pidieron realizar un resumen en el cual describiríamos todos los detalles de nuestro proyecto. Mi proyecto costaba de tres partes principales, una que era la mecánica, otra la electrónica y finalmente era la parte solar, que era la fundamental. En la segunda etapa nos pidieron hacer una descripción, un video, para que eso se pueda subir a las redes sociales en la página de Premio Proyecta Uni. En la tercera etapa hemos participado ya como finalistas en la expoferia, en la cual tuvimos bastantes oportunidades de podernos explayar sobre las diferentes personas que venían a nuestro stand. Hemos recibido bastantes oportunidades de trabajo y oportunidades de poder potenciar nuestro proyecto. En especial yo he recibido una oportunidad en el extranjero, en la Universidad de Pensilvania. Algo que se trata de mi proyecto es que es un panel inteligente en la cual describe todos los parámetros que pueden afectar a un sistema fotovoltaico, como la temperatura y la humedad. También tiene un... en la parte mecánica está dirigido para que siga el sol de manera perpendicular. Y también otra parte muy llamativa es el sistema de limpieza, que casi todos los paneles solares en el Perú sufre. Eso hace que... esa sociedad hace que la eficiencia baje dramáticamente. Bueno, agradezco al vicerrectorado, al vicerrectorado, al CEPS-Uni y a los organizadores del Premio Proyecta Uni que sigan así en esta etapa de invención, que sigan motivando a los jóvenes investigadores de la Universidad a que sigan promoviendo la ciencia y la tecnología por el bien del Perú. Muchas gracias a todos. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Josh Martínez, director del Premio Proyecta Uni 2018. En esta oportunidad acaba de concluir el concurso de proyectos más importante que ha desarrollado la Universidad Nacional de Ingeniería en este año. Primero, agradecer por el apoyo a todos los organizadores. En este caso, nosotros, el equipo de Proyecta Uni y de CEPS-Uni, quien hizo posible la realización de todo este evento. También a las autoridades de la Universidad Nacional de Ingeniería, OCAT, UNIPETRO, vicerrectorado de investigación, entre otros. Bueno, chicos, finalmente lo que quiero comunicar es que esta iniciativa no se puede detener. Los invitamos a participar de esta cuarta edición del Premio Proyecta Uni que vendrá con muchas más novedades. ¡Los esperamos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!